Lo siguiente va a ser el trabajar sobre lo que es nuestro servicio para poder implementar las funcionalidades que nos van a permitir el poder realizar el login, el obtener información de logueo, el registrar la información del usuario, entre otras cuestiones. Vamos a ingresar a lo que es el servicio que lo tenemos acá en usuario service y vamos a tener que realizar algunos import que van a ser necesarios para este procedimiento que los vamos a realizar ahora. Primero que nada vamos a hacer un import de lo que es en este caso vamos a hacer from angular file 2 barra out y vamos a importar el servicio angular file out. Lo siguiente que vamos a hacer es por supuesto dentro de lo que es el constructor lo vamos a definir como Vamos a definirlo como out Que va a ser de tipo angular file Perfecto El primer método con el que nos vamos a familiarizar va a ser el logout El método con el cual vamos a cerrar la sesión Y que lo vamos a retornar de la siguiente forma This de punto out De punto out De punto sig Out Perfecto De esta forma nosotros realizamos el logout De la autentificación en Firebase Lo siguiente que vamos a hacer va a ser el método que vamos a llamar registrar usuario Y que este va a recibir un email de tipo stream Y va a recibir una clave también de tipo stream Para el procesamiento vamos a utilizar una promesa Un promise Donde por supuesto como es de esperarse Vamos a analizar el comportamiento futuro con la función callback para el ok y una función callback para el caso del error Por supuesto que vamos a estar usando una función de flecha y un bloque de código para el comportamiento Dentro de lo que es el comportamiento vamos a decir This de punto out De punto out De punto create user con email y password Al cual le vamos a proporcionar por supuesto el email y la clave Vamos a evaluar el comportamiento Dem Donde vamos a decir el resultado Y vamos a Ok En el caso de que el resultado haya sido exitoso Vamos a hacer un resolve De el resultado Para indicar que la operación ha sido correcta Y en el caso de que haya sido correcta Y en el caso de que haya habido un error Vamos a hacer un reject Con por supuesto En este caso el error Perfecto Lo siguiente O el siguiente método Que vamos a trabajar Va a ser un método Que yo llamo Get info Cuenta Y este Va a ser Uno Que nos Un método Que nos va a devolver La información De La cuenta O básicamente Del logueo Y que hace referencia Al out state Y al cual Realizco Un map Con De La información Del out Map Perdón Out 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 Perfecto Finalmente Vamos a realizar un login Donde Va a ser muy similar En cuanto a lo que es proceso A lo que es El login Con lo que es el registro Por lo cual Voy a hacer login Voy a recibir Un usume E-mail y una clave Y una clave Voy a generar también Un promise Con la diferencia Que el método Que voy a llamar Va a ser Sync In With E-mail Y un password Y le voy a pasar Perfecto Con eso Si está todo ok Voy a estar resolviendo Y en caso de error Voy a estar sacando El error Por lo cual Tenemos tres Tenemos La operación Logout Que nos va a servir Para Hacer el logout De la autentificación El registro de usuario Que nos va a servir Para registrarnos Con un usuario Y un mail Get info cuenta Que nos va a proporcionar Información Acerca de El estado Con el cual Vamos a poder verificar Si está logueado O no está logueado Vamos a Poder realizar el login A través del login usuario Con lo que Vamos a poder Continuar implementando Dentro de nuestra solución El siguiente paso Será la implementación O la utilización De estos métodos En el proyecto angular Con el cual Estamos trabajando De estos métodos En el proyecto De este точки De este 160 Sep De esta De esta De esta El proyecto Gracias.